Muy buenas, en el capítulo anterior James investiga la isla de la libertad para averiguar dónde vive Sarah. Continúo con el capítulo 9 de Nobody Wants to Die titulado Museo Antiguo. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. The murderer wanted to pull me into a maze, get me drunk with fear, but I had nothing to lose, and I've been drunk already for a week. Ahora sí tengo linterna. What is this place? No, 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 no. I've been drunk with fear, but I know a little shit. No tiene. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Estos son los sensores de movimiento de las luces. Toda luz tiene un sensor ahí. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. No tienes escapatoria, policía, no dispare. Al final va a ser... Sarah va a ser la asesina. ¿Qué quieres? ¿Qué has hecho con ella? No, yo estoy pensando que ella es la asesina. ¿Qué has hecho con ella? ¡Fuera! ¡Fuera tu arma y salta! ¡Estoy contando a tres! ¡Era! Resolvamos esto de forma tradicional. ¡Ponía a disparar, pero disparar a qué? ¡Era! 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 ¡Eres Pensaba que estabas en peligro Uno, en realidad, deberías estar en tu primer cajón, el confortable y eficient ¿Qué diablos has entrado en ti? Y tú también estás jugando, alguien está cayendo en la compañía de mal Tienes 30 años ¿De dónde has sacado este cuerpo? Bueno, tienes 30 años Tienes 30 años Puedes confiar en mí ¿Por qué lo hiciste? ¿Motivo? ¿Motivo? ¿En serio? No estoy jurando ¿Qué es esto? ¿Una interrogación? ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Recuerdos congelados Las investigaciones realizadas por el científico independiente y activista social B. Chemel Chelmers Demuestran que los trastornos de memoria aumentan en proporción a cada año que se pase en el banco de memorias El director del CTC ha rechazado hacer comentarios al respecto Sabemos de fuentes extraoficiales que las autoridades han iniciado un pleito contra Chelmers Por temor a sus logros El científico publica su investigación en las páginas de nuestro periódico Identidad en peligro Los catedráticos R. Brafit y D. Schimburg Debaten sobre si el trasplante de la icorita garantiza o no la identidad de una persona La icorita que reconstruye una organización funcional específica para el funcionamiento de cada individuo En un nuevo cuerpo solo recrea la identidad en la medida que el cuerpo del nuevo entorno biológico lo permite Ese es el motivo por el que la sincronización resulta tan complicada para algunas personas Las mediciones del banco de memorias realizadas por un grupo de activistas que desea permanecer en el anonimato Muestran indicios de actividad en la icorita congelada ¿Significa esto que incluso las icoritas escorporizadas sienten o piensan o pueden soñar? O sea que aquí lo que funciona Cuando les traes la icorita a una persona Esa icorita Se congela Y sigue siendo la persona ahí a la espera de un cuerpo nuevo O sea que mientras la icorita Este bien Puede ir de cuerpo en cuerpo Pero aquí hemos visto que le destruyen la icorita Y ya está, muere definitivamente No, no está, muere definitivamente Esos pollomos son cap Soranno No, 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 no Ya está, druf Y ya está, muere definitivamente Este bien Mi tушo Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te lo permití a las autoridades o cuánto tiempo tardaste? ¿Pueden deslinc었an? ¡Vamos a las autoridades! ¡Y esta grano! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a las autoridades! ¡ FLW! Una, su inscripción. Y Taylor pagó por mí. Ella lo hizo detrás de mi espalda. Eso es malo. Después de un mes, su inscripción expirió. Nosotros estemos malos. No había nadie que ayudarla. Ella se acabó en el banco. En el cuerpo de la auction. Ahora ya sabemos cómo funciona lo de la suscripción de los cuerpos. Bueno, cumple 21 años. Cuando cumple 21 años, tienes que pagar un alquiler. Aunque sea tu propio cuerpo. Si no lo puedes pagar, te quitan el cuerpo y... Y la icorita que tienes en la cabeza pasa a un banco. Pasa a congelarse en un banco. James Salma, sincronización, la clave de la felicidad. Ya hemos descubierto la clave de la vida eterna. Ya es hora de que descubramos la de la felicidad eterna. Se trata del libro que tienes en tus manos. James Salma, experta en psiquiatría y autora de la famosa frase La sincronización es lo único que verdaderamente importa. Revela los secretos con los que podemos ahondar en el proceso de sincronización y alcanzar la felicidad eterna. Resultados de los análisis de sangre. James Salma. Número de cuerpo. Edad del cuerpo 29. O sea... Ella es James Salma. 29 años. Ese es un hombre real. Y es ella quien ha escrito este libro. Aquí está. Confiscación del cuerpo. Departamento de mortalidad. Confiscación del cuerpo con fecha del 20 del 12 del 2321. Taylor Adams. La icorita se trasladará al banco de memoria de inmediato. Tomar medicamento. Eso es lo único. Bueno, no. No, porque es allí lo que hay que hacer. Es allí. Así que puedo tomar el medicamento sin problema. No. 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 El pollo de la justicia. Por eso dibuja el pollo por todas partes. Sí, mira, ahí está. El pollo justiciero. El último de su especie. Lucha por un mundo mejor. En cuanto cae la noche, se pone una máscara y reparte justicia. Cacarea al amanecer con el corazón hinchido de orgullo porque ha protegido las calles de su ciudad. Complemento. Resuelve enigmas. Y llama al pollo justiciero. Eres digno de convertirte en su ayudante. Mi testamento. Max, Peter, y Ario. Os merecéis respuestas. Muchas. Pero antes merecéis una disculpa. Os he mentido. No me he ido a ningún sitio. Hice todo lo que estaba en mi mano por liberar a Taylor. No quise involucraros porque era muy peligroso. El hecho de que estéis leyendo esto es prueba de ello. Siento haberos abandonado. Siento no haberos dicho nada. Siento no haberlo logrado. Solo os pido una cosa. Lo he pensado mucho. Si no puedo vivir sin Taylor, quiero soñar junto a ella. Creo que en el banco podemos soñar juntos. No me saquéis. Os quiere Sara. No, pues aquí pone Sara. Lo he dejado todo arreglado para vosotros. Las cosas están abajo, marcadas con vuestros nombres. El resto podéis tirarlo, venderlo o dividirlo a partes iguales. Estoy poniendo Sara aquí cuando... Aquí hay unos análisis de sangre de... Jain Salma. Es la escritora del libro. No entiendo por qué tiene esta mujer. Ah, puede que ella... Venga su... Claro. Es que tiene su cuerpo. Es su cuerpo original. Jain Salma tiene el cuerpo original de Sara. Max, Darío y Peter. breathó, detrás. Abaín. En... ... Los míos no se desvanecen, más bien me atormentan La esposa que trata de molestarme mientras ve una película ¿Por qué bebemos? ¿Cómo acabaste en la policía? Una habitación está bien protegida ¿Has leído el pollo justiciero? ¿Cómo preguntarle eso? ¿Has leído Chicken of Justice? No hay manera que sabes esto El último de su tipo. Podría despegarse, pero pelea para un mundo mejor para el resto de nosotros Un verdadero héroe Oh, no lo creo. Mi hermano Dario estaba locando Darío también escribía acertijos Ahora le voy a preguntar por la habitación. Una habitación está bien protegida Como en las películas del oeste, no fue fácil conmigo Dentro había un puñado de archivos con nombres Un enfoque muy noble, así que les mientes Un enfoque muy noble ¿Qué pasa ahora con tus hermanos? ¿Cómo acabaste en la policía? Venga Me he ganado todo lo que he conseguido Me he ganado todo lo que he conseguido ¿Qué pasa ahora con tus hermanos? Nuestro departamento fue a buscar a Taylor ¿Sabes qué agente vino a por Taylor? ¿Sabes qué agente vino a por Taylor? Fue difícil de resistir la tentación para verlo ¿Quieres obtener alguna reventa? Fue tan ordinaria Un agente regular Para realmente obtener justicia Tengo que obtener reventa en este todo sistema maldito Cada vez me parece que ya es la asesina Me quiere vengar del sistema ¿Y si lo fuera? ¿Y si lo fuera? ¿Qué tipo de mierda es eso? ¿Me acusas de algo? Sí Sí, te estoy acusando ¿Por qué bebemos? ¿Alcohol? Ah, bueno, ¿aquí qué hay? Ah, esto ya lo leí, ¿verdad? Sí Pensaba que era alcohol o otra cosa Pero no ¿Es alcohol o alcohol? ¿Por la honestidad o por el pasado? Por la honestidad Creo que vamos a necesitarlo Ok Eh... ¿Para qué alquilas el cuerpo? Buena pregunta ¿Para qué alquilas el cuerpo? Un surrogate Para algún barrio rico Un buen, espero ¿De dónde has sacado este cuerpo? ¿O has pensado lo que le pasaría al bebé? Voy a decirle la tercera Porque se ha desbloqueado Al leerlo de Jane Salma Se ha desbloqueado la tercera opción de Sara, dime que no es Jane Salma Sí, sí que es ella Su cuerpo tiene exactamente la misma edad Que tiene ella Sara Por favor, me diga que no es Jane Salma He encontrado su filo Oh, calm down He checked her I got to her She had a similar case before And they couldn't prove anything Even with plenty of evidence Damn it The arrangement came from me She had the dough I had the body with the right biological conditions Plus, I could cover for her That's why I know she's not a suspect Encontré un localizador And the locator You're always snooping But, yeah I had a transmitter sewn into my original body Just in case they wouldn't give it back to me Sí Sí Buena, buena medida Así que ni tú misma confías en ella Está bien confiar en ti Ok I'll trust you At least I'll try Much appreciated Much appreciated All right So we rented your body Where did you get this one? The current model Solna said it was recycled Give one to me No A recycled body After what I've seen That's hard to swallow They must have put someone on ice For you to get it No, no, no Somebody bought a new body And no one wanted this one ¿Lo comprobamos? Scan the shell and check There's no need, really Let's not ¿De verdad sabes lo que estás haciendo? Sure you know what you're doing? You need to see the big picture Of what you've gotten yourself into James I have nightmares Every single fucking night I see her in them Welcome to the club Every morning I wake up from them And Taylor can't And it haunts me What if she's trapped there In an endless nightmare? Son tus pesadillas, no la de ella They're your nightmares, not hers They're projecting your fears But they don't exist And you have to deal with them James I have to save her Fuck You understand? Lo entiendo, lucha por ella I can't tell good from bad Especially in this fucked up world But if something Someone Matters to you You fight Screw the cost Well Thanks I guess Do you know what I'd give To see Rachel again? Fucking anything Thanks for being straight with me Where's your finger? I can handle it ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Volver a hablar con ella Es hora de avanzar con la investigación Sara We need to start investigating Just a minute Not so fast One more question A basic one Yeah Why don't you tell me Why you stormed in here Like a lunatic? I told you I thought you were in danger Based on what? Did something happen When we lost contact? Mm-hmm Can you fire up the port here? No Not the old way then In the meantime I'll summarize the red room for you The red room? It's a piece of fucked up history Better buckle up I can't believe All this evidence You were right from the start Seriously? What surprises you most? That's not what I meant But the murderer Was behind everything From the beginning Did he take over his body? Strong assumption We better go one step at a time Now? You're going to get skeptical now? I just want to sort it out Okay Where do we start? James I managed to get what was in green safe There were recordings of his synchro tests And a ton of private notes It's pretty unusual Uploading Hala Más cosas Tomar el control del cuerpo Tenemos algún indicio de que el asesino controlase a green Y lo segundo que hay que probar es Vamos a ponerlo uno aquí y otro por aquí Más o menos Lo segundo es El sentido de la intriga Qué sentido tenía La trama que vinculaba El caso de green con el tiroteo de ícaro A ver primero Tenemos algún indicio de que el asesino controlase a green Esta por ejemplo Esta por ejemplo Esta por ejemplo Están en la rueda Están en la rueda Voy a intentar llegar a ellos Grabaciones de seguridad Las grabaciones de la masacre de green Posteriormente Se ve que coge algo para elevarse y se cuelga él solo en el árbol Él se comporta como si ahí hubiese alguien más Vale, pues sí que era esa Y ahora hay que ver teoría de la pelea Green no se comporta de forma normal Sale solo en las grabaciones Pero parece que está discutiendo con alguien O hasta peleándose ¿Qué significa? No sé, aquí No sé, aquí Dice que sale solo en las grabaciones Vamos a ver si Dice que sale solo en las grabaciones Vamos a ver si La dosa de ambrosia Y la cantidad de test de synchro Debería ayudar Necesito algo mejor Necesito algo mejor No tenemos nada más Estoy trabajando Es una gran broma Selma parece familiar, ¿no? ¡D*****! Pensaba que ella iba a conseguir un sintetizador Tal vez hay algo que tiene un efecto negativo Como test de synchro solo en revés La grabación de las charlas De las pruebas de sincronización entre Salma y Green Los augurios del político no anticipaban nada bueno Fuera de control Claramente Green tenía problemas para controlar su comportamiento Y lo pudo llevar a este estado Esa es la máquina de transferencia ilegal Su propia máquina de transferencia No puedo ni hacer mi mierda juntos después de tres Esto explica sus problemas Ellos eran sus propios Sí, tiene sentido que sea esto Puede haber ninguna evidencia Que hicieron un transferencia de consciencia En el momento del incidente Pero su comportamiento Sé que es tan sospechoso Vamos a ponerlo juntos pie por pie Green tenía una máquina de transferencia De conciencia ilegal Y la guardaba en una habitación secreta bajo el recibidor Bajo el influjo No hay signos de un cambio de conciencia Pero el nivel de desincronización de Green Y las grabaciones muestran que no tenía un control pleno sobre sí mismo Esto ya está Ahora habría que empezar por este El sentido de la intriga ¿Qué sentido tenía la trama que vinculaba el caso de Green con el tiroteo de Lícaro? Creo que va a ser esto Los peces gordos, a ver Una senadora belicosa Un gobernador lascivo Un magnate de los medios Un grupo influyente Que buscaba distraer al pueblo llano Y contener las tensiones Daño al sistema A pesar de las circunstancias Estos peces gordos estaban controlando la crisis ¿Qué razón había para cargárselos? Encargárselos Podría ser esto lo del orfanato El orfanato No entiendo esa parte de la historia Cuando pienso que realmente usaban el... Es... No sé... No sé... Al menos el matrimonio está muerto Todos como él Debería ser muerto No... Este no Me lo voy a quitar de aquí Es que no lo sé ¿Qué razón había para cargárselo? Muchos intentos infructuosos de salvar el sistema actual Sí, podría ser esto Con pies de barro Son gente importante Pero la política de Nueva York Tiene demasiados pilares Como para que su pérdida temporal Provocase un impacto Aún falta algo Lo de los orfanatos Tampoco Falta algo Un grupo de periodistas y famosetes de la Sala Roja Todos transmitían el mismo mensaje a través de las pantallas O lo del Uroboros Tampoco No Va a ser el último Va a ser este Fucking... ¿Estás diciendo que estas son las únicas personas que pueden lidar con el caos en esta ciudad? ¿Estás? No Pero creo que eso es lo que Green está tratando de decirnos ¿Puedes comprarlo? Bueno, esta madre Nuestra corrupción y poder como nadie más Ok Quizá sea la voluntad de Green O alguien otro Estaba sacando las paredes ¿Por qué Green tenía que morir? Veo al menos dos... No... Tres posibilidades ¿Puedes ser más específica, Miss Detective? Los he metido He añadido cosas nuevas Masa crítica Para Green, matar los cuerpos de esos dos propietarios suponía masa crítica Masa crítica Cuantas menos gente poderosa hubiera en la ciudad Más difícil sería detener la expansión del caos Y ahora... Muerte necesaria ¿Por qué tenía que morir Green? La sombra de Green Green era un personaje clave del plan para incendiar Roma Y tiritero Si alguien ha podido manejar a Green, también es posible que lo haya hecho con otras personas Cambio de guardia La situación dio lugar a un vacío político Ideal para que alguien quisiera hacerse con el poder Puede ser esto Los mejores jugadores influyentes son más o menos muertos Los puestos están en la caja Podría ser este Este no No No, este no es No, este no es ¿Por qué tenía que morir Green? Como dije, tengo al menos tres hipótesis Sí, señora Lo del Uroboros El modus operandi de un asesino Símbolos y fechas Uno tallado hace 50 años El otro recién pintado Ambas fechas coinciden con la muerte definitiva de Green y Kovalev Y ahora, oráculo Parece que la muerte de Green llevaba mucho tiempo planeándose Pero, ¿con qué fin? La sombra de Green Green era un personaje clave del plan para incendiar Roma Buena pregunta Hace falta un plan de décadas para destruir el orden mundial Pero Green murió antes de terminar el trabajo ¿Fue idea suya o del asesino? ¿Quién manejaba los hilos? ¿Cuánto planificación es necesario para establecer algo así? No lo sé Pero tenemos que descubrir quién está pegando las hilos en todo esto ¿Y tú? ¿Por qué te become a copa? No merecería la pena hablar de ellos Siempre me han gustado los misterios Una buena carrera para un antiguo atleta ¿Madura o sí creo en ella? Sí creo en ella Tenemos que sacar conclusión Ok, let's try to draw some conclusions Honestly, I see two main possibilities Or we're just seeing a small part of a bigger plan By someone who's always two steps ahead of us Or Green's plan played out with Kovalev's help Mm-hmm, how do you figure? Fuck, I don't know, he has access to some advanced tech He managed to make contact with you in the red room He knew everything that happened Like he was in Green's head I thought Green just committed suicide But now I'm having a tough time buying that Sorry, I've got a lot of thoughts What do you think? Who's behind all this? Murderer or Green? The more important the decision, the less certain, huh? We're out of time for mistakes El asesino está detrás de todo O Green estaba detrás de todo Yo creo que el asesino está detrás de todo He's a murderer Green's death wouldn't make sense He must have been influencing for a long time Until he finally got him to shoot the other Deviants Damn influential Deviants He took another harvest on Icarus And if he's aiming to paralyze the city To create chaos So, what's his next step? The motherfucker leaves no trace The trail's cold Why haven't we heard of him before? He's a pro after all Hmm... Criminals are still in their learning curve When they do their first crimes They leave more traces behind I'll check similar poisoning cases in recent years No... Poison may have been removed from reports Check the final death Oh, I think I have something Two weeks... No, shit, that was wrong Forget it Sarah, rewind No, you can't touch your own case Or reconstruct it Or explain it You can't defend yourself I'm the only one who can Oh, the fucking savior of the world Can't you let go just this once? You know the answer Damn you Hang on I have to... What's this? A new airpiece This one shouldn't be so easy to spot Ah... Thanks What's this? What's this? How does this? No, no, no. No, no, no. No, no.